el nuestro encuentro de ahora y vamos a desarrollar los temas que teníamos previstos para el día de hoy esta clase entonces va a estar grabada para aquellos compañeros que por alguna por algún inconveniente no hayan podido ingresar por lo tanto también va a estar disponible en el aula bien entonces primer punto vamos a hablar sobre el tema del examen de mañana de repente suele haber consultas también de cómo va a ser el examen porque este es el primer módulo que ustedes van a rendir entonces para tener en cuenta algunas pequeñas observaciones que les faciliten la tarea en ese día si bien es cierto que el examen en general tiene una duración de dos horas o sea hasta dos horas pueden utilizar para completar todo una persona que tiene bien identificado qué tipo de materiales utilizar lo puede hacer en 15 minutos el examen está para 15 minutos sin embargo ustedes tienen dos horas para poder rendir tranquilos otra cosa importante también para recordar es que traten de no esperar hasta que sea demasiado tarde para unirse para entrar en la clase ¿por qué eso pasa? creo que el ingeniero Miguel les había avisado de eso de que por más que el examen tenga dos horas si ustedes entran a las 11 de la noche ya van a tener 48 minutos nomás porque 23 y 50 cierra el examen en ese día entonces nos van a ya tener las dos horas enteras por eso les recomendamos siempre que entren en un horario si bien es cierto puede ser un horario en donde ustedes ya estén más tranquilos ya puedan concentrarse únicamente en eso pero tratar de no dejar para última hora otra cuestión en cuanto a la... hola Mario ¿qué tal? cualquier cosa por favor pregúntenos más no es una clase todavía esto simplemente son recomendaciones para el examen de mañana en cuanto a la conexión les recomiendo que estén en un lugar donde puedan tener una buena conexión si es posible si están en su casa y comparten entre varios la conexión a internet mi recomendación es si está el router a mano pueden unirse con una conexión de red o pedirle a sus familiares que no utilicen durante el tiempo que ustedes estén rindiendo para no ralentizar la conexión si es que por ahí no es de alta velocidad el internet si es de alta velocidad no creo que haya ningún inconveniente pero que traten de asegurar que tengan un buen internet una buena conexión que no fluctúe en lo posible sin embargo algunas veces sí pueden existir algunas situaciones por ejemplo se puede ir la luz puede haber un corte de internet porque algunas veces ocurre eso entonces en ese sentido siempre esta va a ser una recomendación de todos los profes y de la coordinadora también siempre escucho que recuerda avisen por el mensajero a cualquiera de los involucrados me pueden avisar a mí como docente le pueden avisar al ingeniero Miguel que es nuestro soporte o a la coordinadora la profe estedora de que están teniendo el inconveniente y qué tipo de inconveniente están teniendo si se fue la luz si se fue el internet como para que eso quede ahí registrado y que nosotros podamos ver de que puedan rendir en segundas instancias otra cosa están amparados por el reglamento aquellas personas que a mí nunca me pasó todavía gente que se aplazó pero puede pasar si hay personas que se llegan a aplazar en la primera en el primer llamado yo tengo hasta 48 horas para avisarle para que vuelva a inscribirse para el segundo llamado esa es una condición que también está ahora contemplado en el nuevo reglamento de posgrado y que ustedes tienen que conocer entonces yo como profe tengo que avisarles si es que por ahí existe alguna persona que no llegó al 60% como para que pueda volver a rendir en el segundo llamado entonces el primer llamado de este módulo 1 es el día de mañana y va a estar habilitado a partir de la medianoche el examen para hacer de medianoche hasta 23 y 48 23 y 50 durante todo el día de mañana a cualquier hora pueden entrar a rendir eso no hay ningún inconveniente el examen no es memorístico pueden entrar a los módulos pueden entrar a buscar las respuestas no hay ningún inconveniente tratamos de que sean ítems que les ayude a reflexionar a pensar un poco así que más que nada es repasar lo que ya estuvimos trabajando en equipo lo que estuvimos viendo un poco también con los materiales que están en el aula entonces el examen es sobre los materiales escritos que tienen en el aula repito que el contenido que desarrollamos en estos talleres optativos no son digamos evaluados en el examen de mañana esto es como un complemento a lo que nosotros estamos desarrollando para que ustedes tengan más herramientas para poder desempeñarse como docentes en el ámbito virtual es como una plusvalía de nuestro de nuestro módulo pero eso no va a entrar ni en el examen de primer llamado ni en el examen de segundo llamado y bueno eso sobre el examen preguntas sobre el examen por ahí algo que se me pasó indicar adelante Diana si tienen que tener pagado eso probablemente ahora no puedes rendir pero te tenés que escribir para el segundo llamado entonces creo que tiene que ser 24 horas antes Diana no estoy seguro podés averiguar mañana en todo caso bien temprano con el ingeniero Miguel pero tengo entendido que tiene que ser 24 horas pero no obstante te queda el segundo llamado así que no te preocupes por eso si mañana no puedes rendir rendir en el segundo llamado dale Diana perfecto ¿alguien más? Mario mi consulta sigue siendo solo la invitación bueno eso justamente estuve hablando antes que vos entres Mario yo estoy teniendo un problema con estas 5 personas por más que eliminé todas las aulas donde yo ya estuve para hacer lugar en mi cuenta de Google no puedo entrar entonces yo les pido paciencia y voy a seguir en comunicación con las personas a quienes ya le escribí luego para ir viendo eso porque ya me avisaron de que estoy hay algún tipo de inconveniente pero no estoy sabiendo identificar este problema ya me excedió en mi capacidad de solución de problema porque ya no sé más que puede ser entro al correo ahora por ejemplo recibí algunas invitaciones que no he estado recibiendo entro a las invitaciones y me dicen no se encontró la clase entonces por ahí puede ser alguna cuestión del dominio del correo quizás sea eso pero vamos a estar hablando yo mañana hablo con el ingeniero y les voy a volver a escribir así como le escribí uno a uno les voy a volver a escribir son 7 personas las que estoy teniendo inconveniente ingresar a su aula pero obviamente como el problema no es responsabilidad de los alumnos no voy a aplicar eso que les voy a descontar los puntos y eso por puntualidad tranquilo más con eso pero si les voy a estar hinchando nuevamente hasta que entre a la clase les voy a estar hinchando bueno entonces el día de hoy vamos a trabajar sobre una herramienta sumamente importante y les voy a explicar por qué yo elegí esta herramienta para compartir con ustedes primero que nada porque es una herramienta gratuita segundo es una herramienta que van a poder utilizar tanto en las computadoras si es que por ahí algunos de ustedes son tutores virtuales o docentes del área virtual también van a poder utilizar y en el caso el mismo concepto que utilicé en cuanto a las rúbricas y les expliqué también en este caso tuve en cuenta si ustedes alguna vez trabajan con Moodle y les toca hacer un examen en Moodle que es la plataforma que nosotros utilizamos justamente ahí en Fada y que es una de las más utilizadas en cuanto a la a la docencia en el área de Blended Learning que es la mezcla entre lo virtual y lo presencial entonces el procedimiento para estructurar el formulario del examen es similar entonces si ustedes aprenden a trabajar en Google esa misma forma de trabajar es bastante similar en Moodle y considero que no va a ser una pérdida de tiempo sino al contrario va a ser ya como una experiencia que ustedes tienen entonces por eso un poco la intención de hoy es trabajar con esa herramienta para ayudarle a ustedes a que tengan el dominio de algo que también se relaciona con una de las plataformas más utilizadas que es Moodle si bien esto es Classroom pero funciona también ahí bueno entonces justamente para mostrar eso vamos a partir nosotros desde nuestro Drive entonces nuestro Drive voy a empezar a transmitir de vuelta este sería la interfaz de mi Drive ¿verdad? el Google Drive y acá vemos que sabemos que podemos organizar por carpetas y eso entonces vamos a suponer que yo quiera habilitar un examen ahora en dentro de la carpeta que yo le asigno a FADA ¿verdad? acá tengo la carpeta FADA acá tengo el año 2023 y dentro del año 2023 acá tengo el módulo 1 ¿sí? entonces dentro de esta carpeta módulo 1 acá voy a habilitar acá donde dice nuevo habilito formulario de Google y ahí voy a habilitar un formulario en blanco este formulario en blanco funciona igualmente que los demás tengo que ponerle el título entonces podemos ponerle examen de prueba por ejemplo al darle enter el título ya se transfiere aquí al al inicio del formulario ¿ok? aquí vemos que tenemos algunos elementos de edición por ejemplo podemos pintar poner en negrita en itálica subrayar ponerle un vínculo o quitar el formato ¿sí? bien entonces vamos a ver que tenemos tres formas de ver el examen un primer momento sería ir viendo cómo se van construyendo las preguntas que es esto que está activado ahora ustedes ven que estamos viendo en el modo pregunta una vez que ustedes empiecen porque ahora vamos a una prueba yo voy a hacer un examen y ustedes van a rendir y van a ver cómo acá de forma automática en la parte de respuestas ya empieza a registrarse cada vez que cada uno de ustedes va terminando ese examen y también la parte de configuración vamos a ver cómo configurar si quiero que esto sea un examen porque yo puedo utilizar esto por ejemplo para hacer una matriz de inscripción a un congreso qué sé yo quiero hacer un censo comunitario puedo usar también acá una plantilla o quiero hacer un examen entonces en el caso del examen tengo que configurar de una forma especial para que el que rinde vea cuáles son las respuestas que están correctas y cuáles son las incorrectas y qué cantidad de puntaje hizo hasta ahí vamos a llegar entonces acá tenemos el título general del formulario acá podemos describir el formulario que vendría a ser como una pequeña descripción entonces este será un formulario que utilizaremos para configurar un examen ¿sí? bueno entonces acá tenemos el título fijémonos que a la derecha tenemos un pool de herramientas nuevamente el primer icono que tengo es para agregar preguntas ¿sí? entonces ustedes ven acá ahí abajo se agrega una pregunta el segundo icono es para importar preguntas ¿por qué? porque todas las preguntas que yo vaya cargando va a un banco de preguntas que yo puedo estirar por ejemplo vamos a suponer fíjense que acá no hay nada todavía pero yo puedo darle por ejemplo importar preguntas y me va a llevar a una sección donde están todos los exámenes o todos los formularios que yo alguna vez creé de los cuales yo soy dueño entonces me voy a ir por ejemplo en cualquiera de estos formularios que yo creé voy a a ver un poco voy a usar un poco voy a usar este que dice examen voy a dar seleccionar y a la derecha me pone las preguntas que yo cargué para que pueda elegir cual voy a querer por ejemplo puedo seleccionar todo pero en este caso voy a seleccionar solo datos personales como título esto es un título no es una pregunta datos personales entonces nombre y apellido curso carrera y después ya viene la parte de responde si es verdadero o falso si eso vamos a ver después estas dos preguntas voy a importar le doy importar y eso pasa directamente acá a nuestro formulario entonces acá queda una pregunta arriba entonces puedo borrar esto porque cargo después de esa pregunta entonces ahí tengo datos personales y por qué acá hay un título y no una pregunta esto que tengo acá no es una pregunta es un título por qué ponemos títulos esto es algo que yo quiero dejar bien sentado para que se entienda que yo puedo hacer un examen sin cortes sin páginas en donde vaya todo de corrido la sección de filiación se llama la sección en donde los alumnos colocan todos sus datos sus nombres completos la fecha a qué curso pertenece etcétera la identificación entonces toda esa parte se denomina sección filiatoria inmediatamente luego de eso yo ya puedo empezar a cargar los ejercicios pero eso haría que el examen sea muy largo y vamos a ver también más adelante que tenemos una opción de respuesta que se conoce como la famosa opción múltiple que yo puedo cargar las respuestas posibles y puedo configurar para que esas respuestas posibles sean todas visibles al mismo tiempo o de lo contrario que se tenga que hacer un clic sobre un menú y eso se despliega cuál sería le pregunto a ustedes la ventaja o la desventaja de estas dos configuraciones y acá quiero quiero que pensemos bien un poco para pensar juntos si las dos son respuestas con opción múltiple o sea que nosotros vamos a cargar varias opciones y el alumno tiene que poder elegir ahí cuál sería la ventaja y cuál sería la desventaja de que todas las opciones se vean en un mismo momento o de que todas se vean como un menú que se tiene que desplegar alguien me puede ayudar con eso bueno vamos a ver la diferencia entonces lo importante es que ustedes identifiquen no es un examen de conocimiento bueno entonces en este caso vamos a ver la primera pregunta dentro de la sección filiación se llama nombre apellido porque yo no escribí esta pregunta porque yo traje de un examen que yo tenía antes por eso nomás no escribí sino tendría que escribir nombre apellido y aquí a la derecha vamos a ver que tenemos diferentes configuraciones de las respuestas que nosotros esperamos de nuestros alumnos vamos a ver que la primera opción que se llama respuesta corta es para que el alumno escriba en un solo en una sola línea esa respuesta en este caso como el nombre apellido es algo corto vamos a utilizar el tipo de respuesta corta pero esto tiene que estar llenado por el alumno no es algo que está pre llenado por el docente sino es algo que el alumno tiene que tiene que llenar cuál sería la diferencia con su primo hermano que está abajo que se llama párrafo alguien me puede decir porque los dos exigen que el alumno cargue información ahí pero cuál sería la diferencia exactamente Adriana muy bien si yo por ejemplo le preguntase al alumno cómo te sientes o te parece suficiente la formación que estás recibiendo en la cátedra historia del arte por ejemplo ahí le tengo que poner como configuración de respuesta párrafo para qué para que el alumno pueda escribir todo lo que quiera esa sería la diferencia en ambos casos entonces la respuesta es cargada por el alumno y acá les quiero llamar la atención sobre estas dos preguntas también opción que son de opción múltiple una se llama la opción múltiple y la otra de su prima hermana que se llama lista desplegable que es lo que les estaba recién preguntando en opción múltiple vamos a cargar nosotros todas las opciones posibles y se va a ver cuando abren el formulario ya se va a ver todas las opciones sin embargo en el otro el alumno va a tener que hacer un clic sobre un menú y ahí se va a desplegar para ver todas las opciones y ahora vamos a ver para qué casos conviene y para qué casos no vamos a ir viendo cuáles son las diferencias y la casilla de verificación permite también podemos hacer de opción múltiple es para utilizar con las preguntas de opción múltiple pero cuando va a haber más de una respuesta correcta entonces para ese caso usamos casilla de verificación entonces nombre y apellido mi respuesta va a ser corta fíjense que acá yo puedo cargar alguna imagen puedo cargar videos acá ¿sí? para que el alumno por ejemplo primero vea un videíto y después responda o pueda abrir un material y después responda a la pregunta así que yo puedo hacer también pero en este caso como directamente va a cargar su nombre y apellido hago acá como respuesta corta y fíjense que en el en el ítem cuando veíamos como acá tenemos un ojito que es el que nos va a mostrar la vista previa de nuestro de nuestro formulario fíjense como al lado de nombre y apellido tenemos una pequeña como un pequeño asterisco este asterisco significa que esta información que nosotros le estamos pidiendo al alumno es indispensable y si no carga no va a pasar el examen no se va a poder entregar el examen si no carga esto entonces ¿cómo hacemos que por ejemplo nombre y apellido sea obligatorio? obviamente en un examen necesitamos que nombre y apellido sea obligatorio al final de la configuración acá fíjense está activado este donde dice obligatorio está desactivado y ahí está activado cuando nosotros activamos entonces si por ejemplo esto está en una sección y tiene que pasar a la hoja 2 no va a pasar a la hoja 2 hasta que no complete todo lo que nosotros pusimos como obligatorio no es recomendable poner todos los ítems de un examen como obligatorio porque hay algunos ítems que el alumno puede no acordarse y de los otros sí entonces hay que permitir que el alumno entregue también digamos pero eso queda criterio del docente simplemente es una recomendación que solemos hacer pero ya van a ver después en el módulo evaluación cómo construir exámenes bueno entonces vamos con el siguiente dato el siguiente dato dice curso ¿verdad? este curso el alumno puede escribir con su de propia manera pero acá yo puedo ayudarle y puedo poner por ejemplo si tengo 6 cursos directamente voy a lo que decía opción múltiple y pongo el nombre de los cursos por ejemplo acá puedo poner por decir generalmente son semestrales nuestras carreras entonces pongo semestre y acá pongo los semestres vamos a suponer que una carrera de 8 semestres entonces pongo primer semestre o semestre semestre 1 voy a copiar nomás ya es ahí al darle enter ya va abajo pongo semestre 2 y así voy a ir completando hasta llegar al 8 cada vez que hago hago enter él ya baja y aquí ya vamos a ver la diferencia entre hacerlo como opción múltiple y como casilla de verificación 5 6 7 y 8 4 años 8 semestres bien entonces fíjense cuando yo cargo con esta opción que se llama opción múltiple que quiere decir opción múltiple opción múltiple de respuesta única acuérdense que para opción múltiple de respuesta de más de una respuesta es casilla de verificación pero cuando es opción múltiple de una sola respuesta entonces utilizamos opción múltiple o lista desplegable y ahora les voy a mostrar la diferencia si utilizamos opción múltiple fíjense como voy a actualizar acá nuestro siempre en el ojito ustedes van a tener la vista previa fíjense ahí nombre y apellido y ahí vemos todos los semestres entonces fíjense que yo no puedo seleccionar más de un semestre porque es de respuesta única porque no puedo estar en semestre 1 en semestre 4 o estoy en el 1 o estoy en el 4 acá se me eché el poteo dice opción 9 entonces me voy y borro eso y puedo corregir eso siempre ahí ya tengo todo ¿cuál es la diferencia entonces? cuando yo pongo opción múltiple veo todas las opciones cuando yo pongo lista desplegable también continúa como opción múltiple y también es de respuesta única pero la diferencia radica aquí si ustedes ven acá semestre cada semestre ¿por qué dice semestre 4? en semestre yo tengo que abrir y seleccionar puedo hacer semestre 1 6 ¿sí? no tengo a la vista todos los todas las opciones pero solamente puedo elegir una sola opción entonces es lo mismo en cuanto al ejercicio porque aquí me permite seleccionar entre varias opciones una sola respuesta la diferencia es que este tipo de configuración de pregunta ocupa mucho menos espacio y aquí yo les recomiendo que piensen ustedes en que el alumno muchas veces va a tener que entrar a este examen donde ustedes configuraron desde su teléfono o puede ser desde una computadora que es un poco lenta y cuanto más largo es el examen la computadora o el dispositivo en este caso puede ser el teléfono también necesita de más memoria virtual para poder retener todo el contenido de ese examen por lo tanto cuanto más largos y sin cortes hagan el examen eso le va a requerir al dispositivo que ustedes están utilizando más capacidad ¿qué pasa si un alumno que tiene un teléfono de gama media o de gama baja entra de repente en un examen demasiado largo o que tiene en vez de este en vez de este menú desplegable tiene tiene toda la digamos las opciones múltiples disponibles entonces probablemente se cuelgue su teléfono porque va a llegar un momento que el teléfono no va a poder retener tanta información de forma virtual por eso las dos recomendaciones que siempre hacemos es primero partir en secciones el examen entonces por ejemplo ahora vamos a hacer una primera sección que le vamos a llamar sección de datos filiatorios una segunda sección que le vamos a llamar donde van a estar los ejercicios y vamos a hacer una tercera sección donde le vamos a pedir al alumno una opinión del docente entonces son tres secciones que vamos a hacer por separado entonces cómo va a transcurrir el formulario de esa forma configurado entonces primero va a rendir todo o va a cargar la información de la sección uno va a pasar a la siguiente página ahí va a hacer los ejercicios va a pasar a la tercera página y ahí va a decir o va a poner las opiniones que tienen que ver con el digamos la materia con el docente o lo que le preguntemos en este caso vamos a hacer de los tres para tener la variedad toda la variedad de posibilidades bueno entonces decíamos acá estamos trabajando en la primera sección que va a ser la parte filiatoria datos personales ya pusimos semestre y que podríamos eliminar nomás este que dice carrera no sé edad por ahí podríamos poner verdad tal vez acá detrás de nombre apellido entonces acá podemos habilitar una nueva pregunta y ahí ponemos edad va a ser de respuesta corta para que se cargue también y podemos poner obligatoria también la edad y el semestre bien entonces hasta acá estos tres configuran la primera página de lo que sería nuestro formulario entonces aquí nosotros vamos a cargar perdón aquí vamos a cargar una nueva sección aquí abajo está dice agregar sección entonces ahí es como que hace un corte y fíjense como ahí dice sección 2 de 2 acá hay una segunda sección entonces acá vamos a poner examen hay examen de conocimiento por ejemplo y acá vamos a cargar los ítems que le vamos a pedir este es un título nuevamente ok y ahora voy a empezar a cargar las preguntas entonces primera pregunta vamos a suponer que vamos a hacer uno que es más fácil de configurar que es el de verdadero o falso entonces voy a cargar una premisa premisa se llama a la información que yo le voy a preguntar al alumno si considera que es verdadero o falso entonces voy a poner la red disculpen que voy a poner algo de mi tema por ahí si ustedes me quieren ayudar a hacer si ya tienen alguna idea podemos hacer del tema que ustedes quieran no sé si alguien se anima para no hacer de mi área que es psicología nomás bueno la responsabilidad del cuidado de la salud mental es únicamente o recae únicamente vamos a poner acá únicamente en el sujeto sujeto o paciente esta es mi premisa entonces acá yo tengo que esto es obviamente está hecho ya a base de inteligencia artificial ya detecta y acá me da algunas sugerencias que dice agregar todas y ya me pone verdadero o falso entonces yo le puedo agregar todas y él ya me pone verdadero o falso porque ya ve que es una premisa que yo estoy escribiendo o sea es un algoritmo que permite detectar que esto es un ejercicio ¿ven? entonces en este caso puedo hacerlo de manera automática entonces como sólo puedo elegir o verdadero o sólo puedo elegir falso puede ser opción múltiple o lista desplegable en ambos casos es lo mismo lo único que acuérdense que siempre preferimos lista desplegable para no ocupar demasiado espacio podemos cargar un segundo una segunda premisa de verdadero o falso y decimos entonces los factores factores involucrados en la recuperación de la salud mental son varios e involucran a todas las instancias de la comunidad por ejemplo la misma cosa esto voy a cambiar a lista desplegable y acá entonces voy a escribir no me permite de forma automática entonces pongo de verdadero o falso ahí ya me pone sugerencia falsa diciendo puedo hacer clic y ya me completa directamente ahí está verdadero o falso bien acá tenemos un tipo de ejercicio vamos ahora con lo de selección múltiple vamos a crear una nueva pregunta y en este caso vamos a hacer una pregunta cuya respuesta sea única o sea le vamos a poner varias respuestas pero una única opción entonces podemos decir a ver la psicología la psicología puede ocuparse de y voy a cargar las opciones ¿sí? entonces hay cargo para la primera opción hago clic ahí el desarrollo de las potencialidades individuales después el relacionamiento de los miembros de la familia el mejoramiento de las condiciones de trabajo para aumentar la productividad todas las anteriores y ninguna de las anteriores ¿sí? en este caso pongo 5 opciones ustedes después cuando den el módulo de evaluación van a ver cómo construir y van a hacerlo de forma correcta así que ahora yo les quiero mostrar el procedimiento de carga no estamos acá yo no quiero atribuirme ninguna derecho de explicar esto de cómo construir un ítem porque ustedes van a tener eso en el módulo de evaluación ¿sí? es solamente el procedimiento lo que yo voy a mostrar entonces en este caso solamente uno se va a mostrar voy a ir nuevamente a poner en lista desplegable porque solo uno voy a utilizar y ahora voy a voy a escribir una pregunta de opción múltiple pero que tenga respuestas múltiples ¿sí? entonces es importante para el cuidado de la salud mental y ahí voy a enumerar entonces qué cosas por ejemplo dejo acá en lista desplegable opción uno la alimentación el sueño adecuado puede ser otra cosa las relaciones la calidad mejor la calidad de las relaciones interpersonales a ver uno de estos tendría que ser uno de estos no para poder poner esto que no sea ni todas las anteriores ni ninguna de las anteriores todas las anteriores y ninguna de las anteriores porque acá podría ser todas las anteriores pero uno de estos quiero poner que no para que tenga que ser más de una pregunta de una respuesta ¿verdad? entonces podemos algo que no sea importante para la salud mental tener la posibilidad de adquirir todo cuanto querramos por ejemplo pongo nomás algo que esté mal ahí entonces en este caso no puedo poner todas las anteriores porque el 3 no es correcto el 1 y el 2 si es correcto si son correctos entonces acá nosotros necesitaríamos que se pueda seleccionar el 1 y el 2 porque no puede ser todas las anteriores y ninguna de las anteriores tampoco está correcta para que sea diferente nomás muy bien que nos falta posibilidad bien entonces una vez que cargamos el contenido vamos a suponer que esto es todo lo que queremos cargar en cuanto a conocimiento vamos a programar las respuestas correctas para que vamos a programar las respuestas correctas para que los alumnos puedan ver inmediatamente al rendir todo cuáles son aquellas preguntas que que hicieron bien que respondieron bien y cuáles son aquellas en las que fallaron y de esa manera también ya van a poder ver cuánto puntaje están teniendo entonces nosotros vamos a cargar puntaje solamente aquí en el área de examen no vamos a cargar puntaje en la parte de nombre apellido y tampoco vamos a cargar puntaje en la tercera parte de nuestra encuesta que es la parte de opinión solamente es aquí en la parte de examen de conocimiento entonces ahí en la descripción le ponemos solo se puntuará puntuará esta sección del formulario por ejemplo eso que quiere decir que la primera parte donde están los datos filiatorios y la última parte donde están los datos de la opinión que yo tengo sobre el profesor y la materia entonces eso no se va a puntuar ok bien entonces ahí vamos acá fíjense estamos en la sección preguntas después están respuestas y ahora vamos a la sección de configuración y la primera opción que tenemos en esta sección de configuración dice convertir en cuestionario se pueden ver ahí ese tenemos que activar una vez que activamos eso entonces ahí volvemos a la sección de preguntas recargamos el examen y vamos directamente a donde yo quiero cargar mi primera mi primera respuesta correcta mi primer ejercicio es el primer ejercicio de verdadero y falso que yo había cargado ¿verdad? bien entonces ahí voy a entrar aquí donde dice clave de respuesta y fíjense que arriba tenemos un contador que dice total de puntos que ahora está en cero cuando este va a ir aumentando va a ir aumentando en la medida que yo vaya cargando los puntos correctos hasta que yo cargue todo cuando cargue todo voy a ver cuántos puntos es lo que se va a corregir dentro de este examen voy a entonces ver con mi primera opción y voy a entrar donde dice clave de respuestas y ahí me pregunta cuántos puntos va a valer este ejercicio ahí yo le puedo asignar la cantidad de puntos que yo quiero en mi caso yo le voy a asignar un 1 y voy a elegir haciendo un clic encima cuál es la respuesta correcta en este caso es una respuesta falsa porque la responsabilidad del cuidado de la salud mental recae sobre sobre el sujeto sobre los profesionales de salud mental sobre las políticas públicas etcétera etcétera entonces ahí tenemos ya cargamos como clave la respuesta correcta y también cargamos el puntaje una vez que hagamos esto entonces le damos listo y se cierra nuevamente la pregunta y aquí ya tenemos en el contador de puntos dice 1 ¿qué quiere decir eso? que ya hay un punto que cargamos vamos con el segundo verdadero o falso la misma cosa para abrir la pregunta hago clic encima y voy a clave de respuesta en clave de respuesta vuelvo a poner otra vez el puntaje que yo quiero y en este caso los factores involucrados en la recuperación son varios involucran en toda la distancia de la comunidad es verdadero dejo ahí en verdadero bien y voy abajo donde dice listo a cargar el segundo entonces ahí ya tengo total de puntos 2 eso va a ir sumándose en la medida que yo voy programando las respuestas vamos entonces a aquí a la primera opción múltiple que tenemos clave de respuesta la psicología puede ocuparse de y en este caso el 1 el 2 y el 3 son verdaderos entonces mi opción correcta va a ser todas las anteriores y ahí pongo nuevamente el puntaje una vez que cargo todo esto voy a mi siguiente opción múltiple que en este caso dijimos que va a tener más de una respuesta correcta o sea más de una opción ¿verdad? entonces acá tiene que estar en lista desplegable esto como respuesta para que yo pueda cargar más de una respuesta correcta ¿sí? entonces ahí voy nuevamente a clave de respuestas como en este caso hay tres respuestas correctas no dos respuestas correctas entonces mi puntaje yo voy a dejar en dos ¿sí? porque el 1 y el 2 son correctos el 3 es incorrecto y el 4 y el 5 son incorrectos también entonces dos puntos uno por cada respuesta correcta y ahora tengo que marcar cuáles son las respuestas correctas una respuesta correcta dos respuestas correctas ¿sí? y ahí entonces voy a poner listo acá terminé entonces mi sección del examen el examen que se va a calificar ¿sí? tengo entonces cinco puntos ¿ok? cinco puntos y esta va puede ir la cantidad de puntos que ustedes quieran entonces ahora voy a habilitar una nueva sección que va a ser de opinión que no voy a calificar entonces opinión sobre sobre el docente de la materia ¿sí? acá le voy a preguntar una opinión sobre el docente entonces en este caso habilito una nueva pregunta y acá si yo voy a empezar a usar por ejemplo le voy a decir una primera premisa qué tan útil por ejemplo qué tan útil te parecen los 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 temas desarrollados en la asignatura asignatura acá por ejemplo yo escogí la escala lineal esta escala lineal es la famosa escala de Likert fíjense que yo acá puedo establecer una escala del 0 como mínimo ¿verdad? hasta el 10 puedo hacer del 0 del 1 al 2 del 1 al 3 lo que yo quiera hasta el 10 generalmente en Likert se pone el 1 al 5 ¿verdad? generalmente no es una obligación pero va ahí entonces el 1 sería sin utilidad y el 5 sería muy útil ¿verdad? ahí cargamos los extremos entonces el alumno va a poner entre el 1 y el 5 siendo el 1 el extremo de que es totalmente inútil lo que le enseñamos y el 5 sería muy útil entonces va a haber esta escala vamos a ver después cómo queda la escala otra opinión que le voy a preguntar es sobre y acá voy a usar la cuadrícula de selección múltiple le voy a preguntar condiciones condiciones del aula virtual ¿sí? y voy a poner algunos criterios que quiero que me evalúe el aula virtual por ejemplo facilidad en el manejo otro puede ser a ver qué más puedo evaluar el aula virtual facilidad rapidez rapidez para las actividades que se yo a ver qué más le puedo poner entonces materiales materiales brindados vamos a suponer esto que está acá y en las columnas fíjense que tengo dos opciones tengo nuevamente opción múltiple y casillas de ubicación opción múltiple solamente me va a permitir elegir una condición y la opción múltiple me va a poder elegir me va a poder yo voy a poder elegir varias condiciones entonces opción múltiple por ejemplo voy a poner excelente el segundo sería adecuado bueno insuficiente entonces qué quiere decir opción múltiple acuérdense opción múltiple como la opción múltiple de arriba sólo puedo elegir uno no puede ser excelente y bueno o es excelente o es adecuado o es bueno o insuficiente y eso para cada uno de los criterios que estoy viendo ahora bien y ahora voy a hacer el otro en donde pueda tener más de una respuesta y voy a preguntar dispositivos dispositivos que utilizas para las actividades y entonces acá voy a poner las diferentes actividades que ustedes hacen como alumno entonces pongo clases sincrónicas después voy a poner videos tutoriales lectura de materiales entrega de trabajos y el último sería exámenes ahí y acá entonces voy a poner cuadrícula de casilla de verificación se me se me chispoteo como dice el chapulín colorado yo quería que esto yo tenía que programar antes igualmente puedo pasar aquí solo que voy a tener que pasar de a uno hasta acá hay alguna pregunta mientras estoy pasando esto acuérdense que en este caso van a poder elegir más de una opción ahí entonces por ejemplo mi columna uno va a ser computadora de escritorio el segundo va a ser notebook el tercero va a ser celular el cuarto va a ser tablet un momentito ya vuelvo me esperan diez segunditos bueno entonces ahí voy a eliminar queda tablet por cuál es la diferencia la diferencia es que yo voy a poder elegir más opciones o sea puedo elegir todas las opciones de hecho en cada uno de los criterios que tengo acá o sea para las clases sincrónicas puedo utilizar la computadora y el celular para los videotutoriales solo uso el celular pero van a poder utilizar van a poder seleccionar más de una opción bien dicho esto entonces vamos a ver cómo queda nuestra digamos nuestro nuestro formulario entonces esta primera sección que le llamamos de datos personales también se le dice datos filiatorios voy a poner acá filiatorios para que se acuerden nomás porque esto fili filiatorios ¿sí? ¿por qué pusimos obligatorio? porque si no ponen esto los alumnos no vamos a saber quién es el que cargó entonces por esto en este caso todo esto es obligatorio en la sección 2 que es la sección del examen de conocimiento donde cargamos las preguntas sin embargo no pusimos ninguno obligatorio porque puede ser que el alumno no se acuerde y no le podemos dejar sin el examen al alumno entonces en toda esta parte no programamos que sea obligatorio y la parte de opinión sobre el docente también puede ser que el alumno no quiera expresar su opinión y por eso dejamos eso en blanco miren acá tenemos la escala de Likker el 1 sería sin utilidad y el 5 sería muy útil y el alumno solo puede elegir vamos a mirar un poco acá como va quedando esto en el ojito miren en el ojito por ejemplo y si está obligatorio yo quiero pasar a la siguiente excepción no pasa porque yo tengo que completar eso entonces ahí yo pongo voy a poner mis datos solamente para pasar y fíjense como queda el siguiente el siguiente ahí tengo entonces ya la parte de conocimiento si verdadero o falso el primer verdadero o falso el segundo verdadero o falso el tercero que era de la opción múltiple de respuesta única el cuarto que era de selección múltiple con más de una respuesta correcta y ahí si me permite pasar al siguiente porque ninguna de esas secciones era obligatoria ahí pasa la última que es la de opinión verdad donde podemos ver que solamente podemos marcar uno no puedo marcar el 1 y el 4 el 3 y el 2 por ejemplo solamente uno de esta mi escala de Likert acá condiciones en la aula virtual por ejemplo en cuanto al manejo puedo poner si es adecuado o bueno o insuficiente pero no puedo poner más de una respuesta en el segundo también solo puedo poner o excelente o adecuado y en el tercero entonces puedo hacer lo mismo se dan cuenta que solamente en una lógica horizontal solo puedo elegir una opción y aquí sin embargo no acá puedo decir bueno para las clases sincrónicas y puedo utilizar tanto la node como el celular tal vez no uso para los videos tutoriales suelo usar mi celular para la lectura de los materiales uso mi celular mi node y esta para entrega de trabajo solo hago con la computadora de escritorio porque es la que es más más veloz y para los exámenes solo rindo con computadora de escritorio pero puedo elegir horizontalmente más de una respuesta ¿se entiende? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? ahora vamos a hacer un simulacro yo les voy a dar cinco minutitos para que ustedes puedan completar este examen yo quiero que entren y completen este examen para que yo les muestre cómo cómo interpretar también los resultados una vez que se rinde todo por eso es cortito para que ustedes rápidamente puedan puedan llenar entonces ¿cómo vamos a compartir? le damos acá en enviar copio esta URL y esto es lo que yo les voy a enviar ahora mismo a ustedes por el por el chat y les voy a dar cinco minutos para entrar a completar mientras voy a recargar mi netmate y en cinco minutos de recrédito y a la vuelta volvemos a retomar entren por favor a completar esto y hacemos la práctica un saludo Gracias. 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 En la medida que vayan entregando, también acá ven, acá una persona ya entregó. Pueden ver ahí dice respuesta 1. Y cuando vayan entregando, más respuestas se van a ir ahí sumando. Yo puedo ver en tiempo real cuántas personas están entregando el examen. Ese es uno de los, digamos, una de las herramientas muy interesantes de este formulario. Entonces, ahí dos personas. Cuatro. Entonces, acá yo puedo ir viendo, por ejemplo, de estas cuatro respuestas que ya tengo, tengo tres formas de ver. La primera es el resumen. Ahí ya son cinco personas. En el resumen yo puedo ver un promedio. De cuántas personas hicieron de cinco puntos, cuánto cuatro, cuánto tres, dos y uno. Porque acuérdense que nuestro puntaje total fue cinco. Obviamente esto va a variar de acuerdo a la cantidad de puntos que ustedes carguen. Acá podemos ver, en cuanto a la sección de la pregunta nombre y apellido, podemos ver el nombre de las personas. Acá podemos ver el rango de edades que se cargaron. Y como ustedes pueden ver, ya está todo distribuido por porcentaje. Acá, por ejemplo, puedo ver los semestres. Y aquí ya viene lo más interesante. Acá, la primera pregunta que nosotros cargamos con verdadero o falso, se puntúan todas las preguntas que son correctas y las incorrectas. Las correctas van a estar en verde, perdón, las correctas van a estar en verde y las incorrectas van a estar en gris. En este caso no hay ninguna respuesta incorrecta. O sea que las cinco personas que entregaron, todas hicieron bien este primer ejercicio. Y no hay ninguna que hizo mal el ejercicio. Vamos a ver el segundo. Acá también la misma cosa. Todas entregaron correcto, ninguno erró. Y acá la primera, que es la respuesta de la única, lo mismo, verdad. Todas entregaron correcto y acá sí ya tengo la primera falla. Acá puedo ver que una persona puso todas las anteriores. Entonces, ¿para qué me ayuda esto? Para que yo pueda detectar, y esto es muy útil, por ejemplo, en el caso de una evaluación de proceso, de una evaluación formativa, perdón, no de proceso, formativa, que yo pueda identificar cuáles son las, la información, cuáles son los temas que los alumnos no manejan al dedillo. ¿Cuáles son aquellos temas en donde falta hacer una, como se dice, un refuerzo? Gracias Aldo, exactamente. Entonces, con esta herramienta ustedes van a identificar rápidamente en tiempo real. Y los alumnos también, porque ellos van a ver cuáles hicieron mal y cuáles no. Y acá pueden ver también la encuesta de opinión. Tenemos entonces, esto sería en cuanto a el resumen. Después tenemos por pregunta. Ahí podemos mirar la pregunta 1, cada uno cómo contestó. La pregunta 2, edad, cada uno cómo contestó. La pregunta 3, semestre, cada uno cómo contestó. La pregunta, esto es un ir mirando por pregunta. Después puedo ver de forma individual. Y acá me quiero detener, estimados estudiantes. ¿Por qué? Porque al ver individual estamos viendo el examen del alumno. Fíjense, acá yo estoy viendo el examen del alumno 1. Y el alumno 1 que entregó se llama María Belén Martínez. Y estos son los resultados de María Belén Martínez. Y esto que están acá, fíjense, el docente. Yo estoy haciendo clic encima del docente. No puede cambiar estas respuestas. ¿Ven ahí? No puede cambiar. Entonces, esto que yo tengo acá es el examen de María Belén Martínez. Y yo paso al alumno 2. El alumno 2 es Aldo Barrios. La misma cosa, yo no puedo alterar el punto. Ahí tengo el puntaje en la parte calificada. Y tengo las opiniones de Aldo. Y yo no puedo cambiar lo que Aldo escribió. Entonces, esto es un documento inalterable. Y si yo quiero, por ejemplo, en mi institución me dice. No, yo quiero examen por examen. Entonces, yo acá puedo irme al examen del alumno que quiera. O esto puedo hacerlo de uno a uno. Por ejemplo, el de Adrián Aguilar. Y le doy imprimir. Y al imprimir, en vez de darle. Bueno, yo puedo imprimir en papel. ¿Verdad? Pero también puedo imprimir en PDF. Si yo imprimo en PDF este examen. Entonces, yo puedo guardar examen de prueba. Este es de Adrián Aguilar. ¿Sí? Examen de prueba. Y le pongo Adrián Aguilar. ¿Sí? Y así voy cargando. Y voy a tener de todos los alumnos. Cuando yo descargue todo, entonces. Voy a poder tener los exámenes. De cada uno. Voy a ver dónde se fue. Este creo que está enfada. Voy a ver un poco. Molo uno. Acá está. Examen de prueba. ¿Sí? Acá está el examen de Adrián en PDF. Y esto yo puedo ir guardando. De cada alumno. De forma individual. ¿Ven? Entonces, de esta forma. No se pierden ninguno de los datos importantes. Que nosotros tenemos. De cada uno de los. De forma individual. ¿Ven? Este es de Catalina Areco. Catalino Areco, por ejemplo. Y la misma cosa. Puedo imprimir nuevamente. Ahora. ¿Qué pasa? Cuando ya me entregaron todos. También. Yo puedo ir acá donde dice. Vínculo de hojas de cálculo. Y puedo crear una hoja de cálculo. Donde esté ya en una planilla. Bajado todo este pool de información que yo tengo. Miren un poco. Esta planilla. Esta planilla acá me marca. Dice marca temporal. La fecha. La hora en que cada uno de los alumnos contestó. O envió el formulario. Esto es muy importante. Porque algunas veces. Lo hacen fuera de fecha. Entonces, si nosotros no cancelamos el formulario. Podemos ver que ellos hicieron igualmente entrega fuera de la hora o de la fecha. La puntuación total. Tanto de tanto. ¿Verdad? Porque saca un reporte automático. El nombre de los alumnos. Su edad, semestre. Todo está acá en. Cargado en filas. ¿Ven? Entonces, yo directamente lo que hago es. Bajar. Como Excel. Y ya tengo una planilla electrónica. ¿Sí? De cada uno de estos. O sea, de mi examen ahora. Esto yo puedo pasar después a la planilla de mi institución. Ahí vamos entonces. Voy a abrir acá el Excel para que podamos mirar. Cómo pasamos de esa planilla. Perdón. Del formulario. Y ahora estamos trabajando en una planilla. Donde están todos los datos descargados. ¿Bien? Entonces acá podemos sacar promedios. Podemos sacar todo lo que necesitamos. Bueno, mis estimados. No les quiero. Este robar más tiempo de este día feriado. Así que les recuerdo nuevamente que voy a estar en contacto con las personas que aún no he podido entrar en su aula. Porque estoy teniendo un problema yo. Que tengo que... Adelante, Mari. Ya estamos terminando luego. Así que el día de mañana voy a estar comunicándome nuevamente con ustedes. Éxitos para el día del examen. Las personas que por algún motivo no puedan rendir mañana. Acuérdense que tenemos el segundo. A ver un poco. La segunda fecha es... Voy a mirar un poco. Les voy a recordar cuándo es la segunda... El segundo llamado de nuestro examen final. Un ratito voy a entrar acá en el aula. Entonces, primer llamado es 16. El día de mañana va a estar habilitado a partir de la medianoche de hoy. Vamos a ver un poco. 30 de mayo sería el examen de la segunda oportunidad. ¿Sí? 30 de mayo con la misma modalidad. Es el mismo ítem de examen. Así que no se preocupen con eso. Sí. Es dentro de Moodle. Pero es similar. Tienen opciones de opción múltiple. Tienen así variados ejercicios. ¿Verdad? No es memorístico. Es para que ustedes hagan una... Pueden hacer consulta en los materiales sin ningún problema. No es que se les va a cortar ni nada porque entren en otra ventanita. Así que no hay problema de eso. Son varias preguntas en una misma página. Una vez que ustedes respondan todo, entonces pueden pasar a la siguiente. Es bastante fácil. Hasta ahora no he tenido plazos. Así que no... Simplemente esto de tratar de no hacer a última hora para que puedan tener la totalidad de las dos horas. Más de los 120 minutos. ¿Sí? Bueno. Gabriela. ¿Cómo sería el examen? Dice. Y bueno, el examen es una mezcla entre selección múltiple, verdadero y falso y parea. Y eso nomás. No hay nada que ustedes tengan que estar ahí, digamos, escribiendo mucho. Trate de que sea un examen amigable, corto. Si estuvieron haciendo todas las actividades del módulo van a poder responder sin ningún problema porque no hay casi cuestiones memorísticas más cuestiones de reflexión. Entonces, ante cualquier inconveniente que puedan llegar a tener, lo único que les reitero es que nos avisen para que podamos nosotros preparar esa segunda oportunidad y que no haya ningún inconveniente. ¿Sí? Bueno. Yo creo que estamos bien en hora. Hablamos ya de los temas que hoy teníamos que hablar. Y también voy a hablar con la coordinadora para hacer un pequeño tallercito para la presentación del examen final al final del curso para el uso del Classroom en cuanto a proyección. Si es que se va a dar, porque yo tengo entendido que es hasta junio nomás que van a hacer así a distancia las actividades y después ya van a ser todo presencial. O sea que probablemente la defensa de las clases de ustedes ya vamos a hacer de forma presencial en Fada. Pero yo todavía no sé eso. Eso vamos a ir viendo con la coordinación. De todos modos, si por ahí se va a hacer de forma virtual, sí me gustaría tener como una pequeña inducción al uso del Classroom para proyectar. Porque si no, ese día de la presentación, algunos por los nervios y otros porque no usan el Google Meet, perdón. Entonces, de repente tardan en proyectar o entran a una ventana y proyectan otra. Son todas cosas que yo considero que en mi asignatura... ... ...